A través de las redes sociales, hay mucha actividad allá, gracias por confiar en nosotros. Miren ustedes en pantalla. Buenos días, por favor, pueden pasar estas imágenes. La basura, no hay ni por dónde pasar. Esto es en Carlos Fortines, vía a la bota del Comité del Pueblo. Qué horror, ¿no? Ven, lleno, lleno el contenedor y los vecinos no importa. ¿Cómo nos vemos mal acostumbrados a botar la basura donde nos da la gana? ¿Cómo nos faltan campañas educacionales? Entonces, ojalá el nuevo municipio emprenda campañas y sea más deficiente también a la hora de recoger la basura. Pero nosotros, dan vecinos, somos los culpables de esto, ¿no? Aquí no como echarle la culpa al alcalde, al gerente, nosotros, ¿eh? Ahí votamos y ahí están. No nos importa la asepsia, no nos importa absolutamente nada. Buenos días, TBC, por favor, la EMAP nos ayude con la ruptura. Ya se llama y dicen que ya vienen. Ya son cuatro días, estamos en agua, barrio Valle Hermoso de Comasqui, vía Eloy Alfaro Calle. Los Pencos, en lote 34. ¿Ven cómo se va? Si esto parece un pequeño geyser, ¿eh? Pequeñito. Así que empresa de agua potable para ustedes. Señores del noticiero, en el barrio de las colinas del Llano Grande, en el sector de Llano Grande, existe una fuga de agua de más de 15 días. Vinieron a verificar la fuga, pero no arreglan hasta hoy. Otra fuga de agua. Trabajo para la empresa de agua potable. Y otra más. Denuncia en la parroquia Pueyar, honoriente de la capital. 200 metros, día principal, antes de llegar al parque central. Dos fugas de agua. Desde hace un mes se ha hecho llamado a la EMAPS, pero no hay respuesta. Señores de la EMAPS, vamos tres, ¿eh? Al dedo, así, rapidito. Buenos días. Esto es en Guamaní. Dos peludos que les tienen amarrados en el sol y el agua, sin comida. A ver si hacen algo, por favor, para que lo rescaten. A los dueños den su respectiva sanción. Eso es en el sector de San José de Guamaní, calles Bayron Novoa y Renaldo Santa Cruz. Yo no sé por qué les amarran a los peludos. Si no los pueden tener, dan vecinos, entendamos. Es una responsabilidad tener animalitos. Miren ustedes, miren, ahí está la cadena, miren lo flaco que está. Vivir así, por favor, ¿eh? Autoridades, hay un código de esto, ¿no? Hay una reglamentación. Entonces, por favor, actuar. Ahí está la dirección que hemos indicado. Disculpen por hacer llegar, hay una fuga más. Varios días, sector La Mena 2, calle Soledad y La Victoria. Vean ustedes, varias fugas de agua. Más basura, vean ustedes. Oleoducto, esto es, en la ciudadela Ibarra, viene Oleoducto y Diego Barba. Dice Patricio, lamentable. Vuelvo a decir, estoy lleno, contenedores llenos, pero nosotros cogemos y botamos la basura. Es un problema. Esto, finalmente, Cari, para luego retornar, nos dice, por favor, gracias por las bendiciones. Le cuento que el día de miércoles, 17 de abril, se cumple 16 años del accidente del poliducto de combustible en Chillo Gallo, perteneciente a Petro Comercial, donde tuve un hijo fallecido y cuatro familiares quemados y nadie recuerda. Oh, qué lamentable esto, así que le mandamos un abrazo. Esto ocurrió en el 2003. Y ahí nos manda el problema que se está teniendo con este bar. Vean ustedes. Sector Prado de Chillo Gallo, sur de Quito, ayuda. Vean esto. Prado de Chillo Gallo, calle OE, 10G. Ahí lo estamos viendo, la bien pésima estado. Ok, hasta aquí llegamos con el tema de los problemas que tienen a través de la comunidad, a través de las redes sociales. Qué dolor de cabeza, ¿no? Muchas peticiones, mucho trabajo para el municipio y mucho trabajo también para nosotros como ciudadanos. Me sorprende a mí cómo ha votado la basura. Oye, es bien complicado y lo más grave es que, claro, al alcalde. Obviamente. Y al alcalde nuevo, pues ya está saliente, ya Roda está saliente, ha hecho varias cosas, pero esto, la basura, es una tarea pendiente. Y es algo urgente, ¿no? No solo la alcaldía, ¿no? También es nuestra, es un problema, ¿no? Exactamente, campañas, campañas de concientización. Pero bueno, es momento de irnos a un corte comercial, amigos televidentes, pero no puede despegarse de nuestra pantalla porque más adelante estaremos en vivo desde la Plaza Quitumbe para que usted le dé ganitas de probar una rica fanesca hecha a ley. ¡Gracias!